Hola mandos, soy Karla, bienvenidos a otro video y hoy les traigo el wrap up del mes de agosto pero tampoco voy a decir hambre en la PCU, ok, no importa Ahora se preguntarán ustedes, ¿cuántos libros leíste Karla? ¿leíste 10, 15 libros como normalmente lo haces? No, este mes terminé leyendo solamente 4 libros y ok, escuchen esto, el tercer día del mes o sea el 3 de agosto, porque si estamos a agosto, ¿no es cierto? si estamos a agosto el tercer día ya iba por mi tercer libro y yo estaba como, ay si voy a leer como 50 libros este mes luego terminé ese tercer libro y no pude leer nada más, o sea un libro más, pero fue como yyyyyy, y yo también, pero si, comencemos con el wrap up ok, lo primero que me leí fue una biología, ya sé como se dice y esa es la de If I Stay, por Gay Foreman y Where She Went, que si yo quedarme y lo que fue de ella si no me equivoco igual todos ustedes ya saben de qué trata esta biología, supongo si no, es de nuestra personaje principal mía que, en fin, lo tiene en la familia normal, un día está nevando afuera y se cancelan las clases entonces ella decide salir con su familia, como a visitar a unos amigos y cuando está en el auto así, la la la, de lo mejor de la vida, hablando con su familia, bla 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 y de la nada, un auto las choca un auto choca a ella y a toda su familia y ahí es donde las cosas se ponen feas porque sus papás mueren casi instantáneamente por el choque y su hermano queda como inconsciente, ella también pero ella queda como en un tipo de limbo ella puede ver su cuerpo, pero ella está como un tipo de espíritu en la tierra y ella tiene que decidir si quiere quedarse o si quiere morir y irse a donde quiera, donde sea que uno se va cuando muere entonces esa es la historia y, ok, supuestamente, ok, el libro está... es como si Gale Foreman no hubiese escrito el libro y todo lo que pasaba de acá hasta el momento de... cuando decide quedarse o no quedarse pero entre medio ella inserta ciertas memorias memorias que... de su novio, de su familia de ciertas cosas que nos van como... que van ayudando a ella tanto como a nosotros a conocerla más y a ver como cuál va a ser su decisión final y sí, eso es básicamente hay que tratar a... a mí me gustó muchísimo le di cuatro estrellas a ella también le di cuatro estrellas también vi la película ayer ayer la vi y me gustó mucho no sé si es que alcance a hacer una reseña de libro a película porque les juro que ya se me olvidó todo tengo mala memoria no sé por qué prometí que iba a hacer ese tipo de video voy a intentar hacerlo si no, tienen que saber que a mí me gustó muchísimo eso sí, la actuación de Chloe Grace Morantz creo que se llama Chloe Grace Morantz ella a veces no me convencía tanto y como que me molestaba en ciertas partes pero... está muy buena así que si no la han visto también veanla cuando terminé esos dos libros este fue un mes de contemporáneos los cuatro libros que leí fueron contemporáneos el siguiente es Where Things Come Back por John Curry Wayley también está en español no sé cómo se llama pero les voy a dejar por acá el nombre y este libro es demasiado complicado de explicar he intentado hacerlo en varias ocasiones y simplemente no puedo les voy a como explicar lo que hice acá atrás es muy muy raro tenemos a este niño de 17 años que es un adolescente tiene un mejor amigo tiene un hermano tiene una familia y al principio es como todo normal hasta que secuestran a su hermano y entonces la mayor parte del libro es él intentando llegar a su familia superar esta desaparición tal vez muerte de su hermano y a él mismo como lograrse superar porque él ama mucho a su hermano y entonces está perdida a él también obviamente le afectó demasiado entonces todo esto de intentar recuperarse intentar buscar al hermano y varias varias cosas y por otro lado hay otro narrador que está en otro lado del mundo que es una persona totalmente diferente y como que nosotros estamos como que en esta persona al principio el libro y me interesa este tipo y luego al final del libro las historias se entrelazan y es la cosa más loca del mundo como que ¡ah! este libro es muy 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 loco y el final es como me estoy leyendo puro libro con finales así como abiertos porque el siguiente libro también es así pero este libro leí 4 estudias de 5 es muy bueno es más oscuro no es como un contemporáneo bonito y fluffy así que si es que están en el mood para eso no lean este pero es más como que toca temas más delicados así que si es que están interesados hablando así les recomiendo también este libro porque igual es muy muy bueno y al final ¡ah! ¡ah! y el último libro que leí este mes es Amy and Roger's Epic Teacher por Morgan Mattson que en español creo que solamente se llama Amy Roger igual probablemente todos ustedes la hayan escuchado porque es muy un contemporáneo romántico muy 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 conocido y si es que no bueno es de esta niña que se llama Amy que tiene que viajar desde donde vive hasta el lugar donde ella va a vivir ahora que es como al otro lado de la ciudad porque su mamá una vez que murió su papá decidió como cambiar su vida totalmente y por eso decidió ir a vivir a otra parte donde no tenga recuerdo de él pero ella la niña Amy sigue en el colegio entonces ella tiene que terminar este año antes de mudarse con su mamá y ahora es el momento de la muda y ella no quiere manejar no quiere manejar desde el lugar donde ella está viviendo hasta el lugar donde ella va a vivir porque su papá murió en un accidente de auto y ella está yo me atlomada con eso y y no quiere hacerlo entonces la mamá como que habla con una amiga de ella y esa amiga tiene un hijo que también se está dirigiendo como para mamá en esa zona entonces la cosa es que estas dos personas van a viajar juntos y ellos se conocían cuando eran chicos pero Amy no se acuerda de él él se acuerda un poco de ella entonces como es esta aventura en un viaje en el auto camino hacia sus hogares sus respectivos hogares y también es un contemporáneo romántico así que eventualmente se enamoran pero lo que me gustó muchísimo de este libro fue el hecho de que ese amor se desarrolló muy muy lentamente muy realísticamente como que y llega ahí no es como esos libros que un minuto está de acá el segundo siguiente está enamorada es como algo muy muy lento muy sutil y me gustó mucho mucho así que si también están en un libro interesados en un libro así les recomiendo a este que le di cuatro estrellas de cinco no le puedo dar las cinco porque en el momento en que leí este libro este libro me tomó mucho leerlo porque no tenía ganas de leer pero igual quería leerlo y saber qué pasaba pero mientras lo leía no tenía ganas de leerlo como les dije entonces como que a veces estaba como ay no pero igual quería ser de qué trataba así que sí y ahora les voy a mostrar los libros que intenté leer después de este pero simplemente no pude terminar son cuatro el primero es Opposition por Jennifer El Almond que es el último libro de la serie Lux que me encanta me encanta la serie no una de mis series favoritas pero una serie muy disfrutable muy divertida que me encanta de Aliens muy muy buena si es que no la lío léala así que la pon que genial pero si voy a la página doscientos me quedan como ciento y tantas páginas pero como que no puedo no puedo seguir leyendo no es que me aburre pero como que no sé si entienden estoy en esta resaca literaria muy muy heavy así que también intenté leer El Hobbit por J.R.R. Tolkien y voy a la página 33 y no podemos seguir porque esta también es fantasía esta es como fantasía que toma más más concentración y además más lenta que los libros más lenta es un libro medio lento así que tampoco hay mucha acción y no estoy en el mood de leer algo lento en este momento también comencé ups no tengo la chaqueta Alienated por Melissa Landers que también lo mostré en el book haul voy a la página 25 este libro me estaba interesando mucho cuando comencé a leerlo pero ahora no quiero volver a leerlo como que pero probablemente lo lea pronto porque es de Aliens y en verdad no sé mucho el libro solo sé que es de Aliens y intercambio estudiantil Alien se vive se vienen a la tierra a vivir con personas normales algo así y a esta niña le toca vivir con alguien y se enamoran probablemente y el último libro es On Defense for Casey West he leído todos los libros de Casey West y me encantan todos sus libros entonces cuando me enteré que este libro iba a salir como que yo necesitaba déjate necesitaba tenerlo en mis manos le he llamado un romántico un contemporáneo romántico y yo pensé que en este momento iba a ser justo lo que necesitaba necesitaba para poder sacarme esta resaca literaria voy a la página 145 este es el único libro que ha logrado atraparme entre comillas hasta el momento lento pero seguro he leído como 10 páginas diarias lo voy a terminar pronto además tiene 200 y tantas páginas así que va a estar en el próximo wrap up pero quería mostrarles estos libros para que no fuera tan penoso como un video de dos minutos así que sí eso es todo por el video de hoy cuéntenme ustedes qué leídos si han leído si han leído algunos textos si me recomiendan algún libro ahora si es que como un libro para los momentos donde uno se encuentra en una resaca literaria y no quiere leer absolutamente nada por favor recomiéndenme es que igual igual he visto desde que caí en esta resaca he visto seis o siete seis o siete seis no sé temporadas de I met your mother ahora voy la novena y mi mamá estoy muriendo creo que no voy a poder no voy a poder leer hasta que me termine la novena temporada que probablemente sea en esta semana así que igual recomiendo mis libros y sí muchas gracias por ver nos vemos en el próximo video ¡Adiós!